Diariamente se nos presentan situaciones que pueden llegar a alterarnos. Dios nos ha dejado en su palabra herramientas indispensables para nuestro diario vivir. La distracción puede llegar a aturdirnos, mas el Señor quiere que estemos atentos a su voz. En medio de la adversidad, su palabra te hará más fuerte. Esto es Un Consejo para tu Vida, con el Pastor Juan Carlos Harrigan. Yo quiero hablarle a alguien que está enfrentando dificultades, que no sabe cómo vencer el problema. Mira para arriba que hay una nube, mira para arriba que hay una nube. En tu cabeza hay una manifestación de gloria. Sigo paro. En tu cabeza hay una manifestación de gloria. ¿Tú sabes por qué Mara te está turbando? Porque tú no estás mirando las nubes que estén arriba. ¿Tú sabes por qué el problema te está turbando? Porque tú no estás mirando las nubes que estén arriba. Pero si tú dejaras de mirar para abajo, para mirar para arriba, lo de abajo no te va a controlar. Porque vas a entender que estás cubierto desde arriba hasta abajo. Alguien grite, tengo una nube arriba. Dígalo, tengo una nube sobre mí. Hay una nube sobre mí. La Biblia dice que de día y de noche había una manifestación sobre ellos. Dios libera a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Él sabía muy bien a dónde los llevaba. Muchas veces cuando encontramos nuestro Mara, decimos, es que esta no es el camino de Dios. No, no, Dios no me trajo por aquí, fue el diablo. Porque Dios no me va a traer a donde las cosas son amargas. No, Dios sabe por dónde te está pasando. Dios sabe por qué te está llevando por Mara. Porque Dios está probando el corazón que tienes. Mire, yo no vine a hablar a todos los mortales que están ahí masticando sus chicles. Yo vine a hablarle a gente que no entiende por qué está pasando por Mara. Pero va a obedecer a Dios. Hay alguien que alaba a Dios. No, tú no estás equivocado. Tú estás por el camino correcto. Es la nube que te está guiando por ese desierto. Él sabe muy bien por dónde nos lleva. La gloria y el poder de Dios se manifestaba de día y de noche. Ay, yo siento fuerte este golpe aquí. Tu problema es que está mirando a Mara, no la nube. Tu problema es que tus ojos están en lo amargo. No en la manifestación de gloria que tiene en tu cabeza. De día era nube de gloria y de noche era fuego. Pero lamentablemente a Israel le costó mucho trabajo entender esto. Y por eso muchas veces murmuró contra la voluntad divina de Dios. Porque cuando Dios le da la gana y el deseo y la voluntad de hacernos probar un poquito de agua amarga. Decimos, esto no es de Dios. Esto es del diablo. Este profeta fue el diablo que lo envió. Porque desde que me profetizó estoy bebiendo agua amarga. No papá, es Dios que quiere que te traga unos traguitos de agua salada. Alaba a los que viven. Porque Dios va a hablar contigo en Mara. Dios va a hablar contigo allí. Sigo paro. Pero ellos no entendían esto. Y murmuraron contra la voluntad divina. Vienen de una gran, de un gran milagro hermano. Donde dio hombre en Mar Rojo. Y ahora enfrentan la dificultad del desierto de Shur. Diga conmigo Shur. Cuyo nombre significa muro. Sigo paro. Era un obstáculo solamente. No era su destino. No era su final. Era un muro que había que escalarlo. El problema es cuando tú crees que el muro es tu final. El muro está ahí para que lo escale. No para que te queje. No para que retroceda. No para que te estacione. Escala tu muro. Derriba tu muro. Rompe ese muro. Pero no te quede estacionado. Porque eso es un obstáculo al cual Dios ya te preparó para que lo venzas. Alguien tiene que alabar a Dios. Esto fue Un Consejo para tu Vida con el Pastor Juan Carlos Harrigan. Suscríbete y déjanos tu comentario. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina